Hola, empieza febrero y aquí llega otro video con libros que me planteo leer durante ese mes. Son 5 títulos que me resultan especialmente interesantes. ¿Sabes lo peor de hacer estos videos? Tener que elegir 5 títulos. Normalmente tengo una pila con 20 o 30 libros que me apetece leer. Lo guay sería ir ordenándolos y simplemente limitarme a coger uno que me haga gracia. Pero si hago eso, entonces cualquiera sabe lo que podría pasar. ¿Es mejor hacer el esfuerzo e intentar leer esos 5? Pues eso, los 5 libros que me planteo leer en febrero de 2021. Y ya sabes, si te interesa algún título, hay enlaces en la descripción. Vamos allá. Superior, de Angela Zaini, publicado por Círculo de Tiza. Angela Zaini es autora de un libro extraordinario llamado Inferior, también publicado por Círculo de Tiza, que va sobre el menosprecio científico a las mujeres. Es decir, cómo la investigación científica una y otra vez le ha hecho el juego al poder, situando a todo un grupo, porque sí, en posición de inferioridad. Si solo fuese la ciencia, ¿no? Bueno, tenemos a pensar en la ciencia como en esa empresa pura que estudia desapasionadamente ideas y posibilidades. Por desgracia no es así. Y nunca ha sido así. La ciencia es una actividad que se hace en el mundo y puede caer con toda facilidad en los mismos sesgos y estereotipos que el resto de la sociedad. Y peor aún, la ciencia no será ni buena ni mala, pero definitivamente no es neutral. Lo que dice la ciencia tiene importancia y en ocasiones sirve de justificación para subyugar a ciertos grupos. Pues aquí llega Superior, que da la impresión de ser el mismo tipo de libro, pero en esta ocasión mirando al llamado racismo científico. Y como hay gente empeñada en encontrar grupos superiores dentro de la especie humana. Y por extensión, claro, grupos inferiores. Es una larga historia, sí. Y hasta ahora yo hubiese dicho que el mejor libro sobre ese tema era La falsa medida del hombre de Stephen Jay Gould. Un libro que trataba de fondo la idea de medir. Estamos convencidos de que medir es algo sencillo, que los números están ahí y uno los encuentra. Eso no es verdad. Las medidas son construcciones y pueden construirse para que sean falsas. Superior parece cubrir ese terreno y luego pasar a las versiones más modernas que ya incluyen otro tipo de instrumentos y medidas. Por ejemplo, imágenes funcionales del cerebro, que hoy se usan como equivalente a la mente, y por tanto como prueba de esto o aquello. Y si no, la genética. Porque nos pusimos a buscar el alma y no dimos con ella, pero nos topamos con los genes. Inferior me pareció tan bueno que no dudo que Superior vaya a ser una gran lectura. Por cierto, ahora estoy haciendo un boletín de correo con novedades de libros. Una pequeña recopilación de lo que me llama la atención y me resulta interesante dentro de lo que se publica. El tipo de libros de los que hablo en este canal es semanal y en el último que he enviado aparecía este superior que he estado comentando. Si te interesa suscribirte, hay un enlace en la descripción. The Age of Surveillance Capitalism, de Shoshana Zuboff y publicado por Profile Books. Este libro está publicado en España con el título de la era del capitalismo de la vigilancia. La diferencia es que esta edición en bolsillo y en inglés es 20 euros más barata. Por supuesto, el volumen es diminuto, mientras que la edición en español es mucho más grande y seguro que se lee mejor. Y comprendo perfectamente la diferencia de precio. Es un libro enorme y seguro que la traducción ha salido por una fortuna. Pero con 20 euros me compro otro libro. El libro en sí me interesa porque me interesan mucho los datos. Y este libro en particular viene genialmente recomendado y con muchos comentarios positivos que me dan a entender que su aproximación es a la vez sólida e interesante. El capitalismo de los datos es la iteración más reciente del capitalismo. Y en el orden concreto de las redes sociales, las dinámicas producidas por los datos pueden tener y tienen enormes consecuencias negativas. Pero dependiendo de las consecuencias negativas que creas que tienen, defenderás una solución u otra. Por lo que he leído, el libro parece además tratar el auge de los datos y las redes sociales como una nueva forma de colonialismo. Un espacio nuevo a ocupar para poder seguir manteniendo el crecimiento. Agotados los territorios físicos. Lo que se coloniza en este caso es la propia experiencia humana, que se recoge, se empaqueta y se vende. Te conviertes en legible ante la máquina, como si tú mismo fuese un libro. Siento también curiosidad por comprobar cómo trata este libro la idea de datos. Si los trata como es habitual, como si fuese una bolsa de petróleo, que es una metáfora muy común. O como algo más complejo, dinámico y que requiere mucha construcción. Los datos en sí mismos son muy interesantes y hay mucho que decir sobre cómo se crean los datos. Porque una cosa que veo habitualmente es que mucha gente piensa que los datos son algo que está ahí y que uno va a usar a la calle a recoger datos como podría recoger piedras. Tenemos campo cerca. Es más, me apetece hacer un vídeo alrededor de esa idea. Pasado interactivo de Alberto Venegas Ramos y publicado por Sans Soleil Ediciones Creo que conocía este libro de vista, pero no le había prestado atención. Más tarde, vi un vídeo de Dayos Creed llamado Historia, Mentiras y Videojuegos, que va sobre la forma en que se usa la historia en los videojuegos, tocando temas como qué es la verosimilitud, qué es el rigor, qué es lo que puede salir o no puede salir, y cómo los fans se enfadan cuando lo que muestra el videojuego no se corresponde con la idea que ellos tienen de la historia, aunque lo que se muestre sea algo que sucedió realmente. Vete a verlo, de verdad, porque es un vídeo de lo más interesante. Por cierto que Dayos Creed es uno de mis canales de YouTube favoritos. Pena que se prodigue tan poco. Pero bueno, lo importante es que ese vídeo es una adaptación de un texto escrito por Alberto Venegas, el autor de este libro. Lo que hizo que mis orejitas se pusiesen tiesas y yo prestase atención. El vídeo es tan bueno que me hizo querer leer este libro. El autor es, por supuesto, historiador y experto en videojuegos. Y el libro va sobre eso, la relación entre memoria, historia y la representación en los juegos. Sobre todo en el sentido de que los videojuegos presentan ciertos momentos históricos importantes, como el holocausto o la revolución francesa, pero lo hacen de una forma determinada y con unos fines determinados. Lo que crea una curiosa situación en la que esos hechos históricos se pierden en el tiempo, tiempo, tiempo y son sustituidos en el imaginario colectivo por las versiones hiper reales. Dando comienzo a una enorme cadena de simulaciones de simulaciones. O eso me parece. Todavía no he leído el libro. El método Settelkasten de Sonke Ares. Este es tu libro si quieres tomar notas de verdad. No subrayar un par de líneas de un libro o apuntar un par de detalles. No. Notas en condiciones. Notas potentes de verdad y realmente útiles. Las notas que tomaría Rambo si se dedicase a tomar notas. En lugar de matar gente. Ahí hay una idea para una secuela. Y lo más importante. Este es tu libro si lo que quieres son notas para usar. No notas tomadas por tomarlas, sino notas para que sean empleadas en el futuro, para expresar tus ideas, para crear ideas nuevas, para dar forma a pensamientos originales. El método descrito en el libro es el que usó el sociólogo alemán Niklas Lutmann, que atribuía a su uso su asombrosa producción de 70 libros y 400 artículos. Y la idea es justo esa. Tomas notas de tal forma que luego puedes recorrerlas con facilidad siguiendo hilos temáticos de forma que el desarrollo de ideas que buscas se va produciendo de forma natural, siguiendo cómodamente tus pensamientos sobre ciertas cuestiones. El libro lo leí en inglés hace unos años y se inventó muchas de mis ideas sobre cómo tomar notas, así que me alegra mucho que ahora haya una versión traducida. Mi intención es hacer algunos vídeos sobre sistemas de notas, así que releerlo es una estupenda oportunidad. Porque verás, el método es potente, pero ejecutarlo en el mundo físico requiere una paciencia y una fuerza de voluntad que a mí me parecen casi sobrehumanas. No dudo que Niklas Lutmann poseyese esas virtudes, pero yo definitivamente no. Por suerte, vivimos en el siglo XXI y disponemos de al menos una herramienta de software que permite implementar con facilidad el método Settel-Kasten, conservando toda su potencia. Los científicos y el mundo de Robert P. Criss y publicado por Crítica. No sé si te has fijado, pero todo el mundo quiere ser científico. O mejor dicho, todo el mundo afirma tener las ciencias de su lado. Incluso los terraplanistas, personas que creen algo que no podría estar más alejado de la realidad, afirman ser científicos y que sus ideas se basan en pruebas. En realidad, no quiero decir científicos. En esos casos lo habitual es que aspiren a la autoridad de la ciencia. Todo el mundo sabe que en el mundo actual una persona vestida de bata blanca tiene poder y que lo que dice por su boquita viene con un peso especial. Tiene cierta solidez a la que todos aspiran. Oye, que hubo una época en que en los anuncios de detergente salían señores con bata blanca para vender detergente. Pero, ¿cómo tiene la ciencia su autoridad? ¿Y qué consecuencias tiene que la ciencia pierda esa autoridad? ¿Qué pasa cuando se empieza a dudar de hechos del mundo como el cambio climático? Pues parece que estas son cuestiones que trata este libro, que recorre el proceso de construcción de la autoridad científica a través de una serie de pensadores como Francis Bacon, Mary Shelley o Hannah Arendt, o figuras como Edmund Harsall o Auguste Conte. Son aspectos que me interesan mucho por distintas dimensiones. Por un lado, me interesa la forma en que la ciencia se presenta ante la sociedad y, a la vez, lo que la sociedad entiende que es la ciencia. Pero también me interesa el conocimiento científico en sí, cómo se crea dentro de grupos y estructuras sociales que son poco más que rebaños de seres humanos. ¿Cuáles son sus limitaciones y cuáles son sus puntos fuertes? Espero que este libro me ayude a clarificar y perfilar muchas de mis ideas. Y estos son los libros que planeo leer en febrero. Tengo muchas esperanzas porque últimamente se me está dando bastante mejor. La prueba de que con práctica las cosas van saliendo con más facilidad. Hay un viejo dicho que dice que aquello que no se programa, no se hace. Yo no llego hasta el punto de marcar en el calendario cuándo debo leer o no, pero sí que intento dedicar un rato cada día, después de las agitaciones diarias, a descansar leyendo tranquilamente. Además, aunque en mí no me gustan las ideas médicas de la lectura como tratamiento, admito que en mi caso es una actividad maravillosa para mi salud mental. Solo lamento que ahora en invierno no puedo leer en el exterior a la luz del sol. Eso me encantaba y estoy deseando poder volver a hacerlo. Gracias y hasta la próxima.